La gente nos mira Los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más Ni mi peinetón ni mi pasador Dicen que no se estilan o no Ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus hojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero Gente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con ton aire mi pañuelo Nos estila Ya sé que nos estila Que te pongas para cenar Jazmines en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero Frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con ton aire mi pañuelo 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 Y yo agito con ton aire mi pañuelo